hola bienvenidos a mi canal a las que hay más comidas peruanas aquí les presento bizcochuelo de vainilla peruano que es para tortelada brazo gitano para comerla con chantilly o solo aquí les estoy mostrando en el bol que lo estoy limpiando con vinagre que no afecta nada en la batida de las claras y estoy limpiando las varillas también para poder poner este a batir las claras primero y nos afecta como les digo nada aquí les voy a presentar lo que voy a batir son 15 huevos que me dieron dos tazas y un poquito más como pueden ver y las yemas de las 15 que viene a ser como tres cuartos de taza así una taza y un poquito más algo así y aquí les presento también son cuatro tazas de harina tres cuartos de maicena y una cucharadita de polvo de hornear en el otro le presenté el tres tazas de azúcar aquí están viendo los moldes que son dos de ocho y uno de nueve de toda esta mezcla va a salir todo eso aquí como pueden ver estoy voy a empezar a batir las claras no para que se vuelvan como a que hayan montado bien y después le voy a echar voy a dejar que se espume que se haga espuma los huevos así como están y le voy a echar la mitad de la de la azúcar la primera la mitad y lo voy a dejar que bata para que así agarre punto y después no quede como unos un minuto de batido para echarle la el otro pedazo de de azúcar que me quedó y de ahí lo voy a dejar que bata un poco para que así poder este empezar a echarle las yemas de los huevos aquí esta parte ustedes ven que el azúcar le da como más fuerza al al huevo que piensa que se va a convertir en como en turrón pero si se monta bien el aquí le estoy echando este las yemas y despacio para que no no se baje lo que sea este lo que se está batiendo con con el huevo porque si no si lo echas de porrazo o sea así al ahí se va se va a bajar porque eso tiene a bajarse porque es es clara su vida y cualquier golpe o cualquier cosa pues se baja y lo voy a dejar ahí un ratito más para que se ponga el 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 como se dice hacer letras por otro lado mientras que yo estoy dejando batiendo voy a empezar a cernir las cuatro tazas de harina tres cuartos de maicena y una cucharadita de polvo de hornear los ingredientes son muy pocos y les va a salir por ejemplo yo he hecho dos de ocho y uno de nueve que voy a hacer pienso hacer la torta helada dos torta helada pequeña y este y voy a hacer una con relleno de mango con chantilly todo eso a ver si me alcanza el tiempo pero quise enseñarle este ese es el punto letra que se desaparece al instante como puede ver estoy dibujando dándole forma y ese es el tal bendito punto de letra ahora si voy a empezar ahora si no voy a batir la harina en la batidora con el con lo que he hecho ahí que he batido lo voy a echar como en partes es para que pueda este batirlo con un globo lo voy a hacer de las dos maneras ahí me olvidé de decirle que son dos copitas de de vainilla ahí le voy a echar no pasa nada si le echan al principio le echan al último no pasa nada lo único que tienen que saber y y poder atención con el globo irse hasta abajo hasta abajo para poder sacar la harina aquí le estoy echando dos cucharadas de golpe como se dice y voy a darle movimiento pero de abajo para arriba para que pueda agarrar la crema empezara a que sepa que ya le estamos echando la harina porque a veces se se baja de la nada se baja pero esta no porque se le está dando movimientos suaves de abajo para arriba y después más adelante ya lo hago con el cernidor que es lo mismo porque le tienes que echar dos cucharadas para cernir y empezar a mover de poco a poco ahí ves todavía ya se nota la letra y sigue ahí le voy a echar con el con el cernidor y voy a cernir lo poco que queda esto es bien fácil pueden dividir la masa en hacer para el brazo gitano relleno pueden hacerlo también para hacer la torta helada o como ya lo repetí voy a hacer con chantilly y con mango eso va a quedar delicioso y así estoy viendo que no hay harina al fondo ni en los costados y seguir batiendo si es una una masa espesa bien espesa pero no quiere decir que no va a subir miren que lisita está que suavecita se ve que va a subir pero increíble miren ahí también puede escribir y se demora en desaparecer aquí estoy poniendo mi horno a 350 y por 50 minutos le iba a poner una hora porque acuérdense que tengo uno de nueve y lo voy a dejar aquí están mis moldes no engrasados no engrasados se van a subir solos se van a pegar al al molde y lo voy a empezar con los de los más pequeños hasta que mi horno suene y ya los pueda meter pero ya está calentando y bien fácil con esta receta les puede salir varios varias cosas que ustedes quieren hacer yo por lo pronto he hecho para hacerlo relleno de mango voy a voy a ver como como hago el relleno para echarle a ver como hago yo me estoy aventando esto para ver no siempre es bueno probar no la receta y así las reparto no piensen que no está lleno nunca se pone cuando uno va a hacer un bizcochuelo tiende a subir entonces pues siempre nunca se pone bien cerquita al orilla no siempre hay que dejarle para que el mismo pastel o pan suba y tenga sitios para para que pueda este subir esta también es una receta ahora si ustedes quieren echarle esencia de coco que traje la esencia de coco ustedes pueden poner la esencia no exactamente de vainilla si van a tener pan de naranja háganlo de naranja si lo van a querer de otro sabor háganlo porque es de acuerdo a lo que ustedes si tienen esencia de mango que no sea de color háganlo pero ahí ya les estoy diciendo que estoy metiendo al horno aquí ya salieron mire como han subido yo los volteé los volteé para que baje un poquito lo volteé ahí está la prueba para que pueda salir y exactamente como está pegado hay que desmoldarlo con un cuchillo lo pasé alrededor pero miren ustedes que tal pan miren que suavecito que suavecito y está tibio no está caliente está tibio miren la altura de 3 inch cabalito salieron así miren lo que voy a hacer con el otro está tibio no está caliente y solamente es pasarle el cuchillo para que desmolde porque esto tiene papel ves tiene papel y ahí está mi pan ahora solamente esperar al pan grande que si va a salir caliente ahí está ese no lleno mucho pero de todas maneras el alto ese tiene el alto de 4 de 4 pulgadas sale limpio lo corto ese si está caliente por eso me pongo guante de silicón y aquí lo voy a voltear para que vean está caliente para que vean que salió hermoso y lo vuelvo a tapar lo voy a voltear y ya lo voy a poner para que vaya a descansar para poder así hacer lo que tenga que hacer ya mañana lo cubro todo pero ya está listo el pan y es riquísimo el bizcochuelo es suave rico los espero para el al próximo que voy a preparar lo demás esta es una primera parte de y y y Gracias por ver el video.